Los regalos que no le tenés que dar a tu pareja. ¡Epa! ¿Cuál? Ojalá sean muchos. Cuchillos y objetos afilados. ¡Miedo! Por más que tu pareja le guste cocinar, sea asadero y toda esa onda, no dar estos objetos porque corta el vínculo amoroso. ¡Ah! Por una razón, no es porque... Cuestiones de creencia. ¡Claro! Corbatas. ¿Por qué? El Feng Shui indica que regalar este objeto provoca que ambos se distancen hasta que el amor se termina para siempre. No, hay que anotar esto. Anoten. Cuchillo o corbatas. Cuchillo o corbatas. También no le regales relojes. ¿Por qué? Estos accesorios están relacionados con el tiempo. Darle uno a tu pareja le damos a entender que estamos poniendo a contrarreloj la relación. ¿Hasta quién nos ha regalado una corbata o un reloj? No cuchillo, no corbata, no reloj, no perfume. No, porque esto es muy parecido a lo que pasa con los relojes. Se dice que es una manera de poner contratiempo la relación y cuando se acaba el perfume, se acaba el amor. También se suele decir que cuando te regalan un perfume, te tiene que dar una moneda. Eso es billetera, Jorge. ¿Eh? Cuando es billetera, te tiene que dar una moneda o un billete. ¿El que recibe? Claro. No, el que regala. No, el que regala te da la billetera y el que recibe tiene que darte un billete o una moneda. Bueno, yo tengo entendido que con los billetes también... ¿Por qué? Porque billetera pues debe estar en tu lista. Bueno, objetos de segunda mano. Usted que así medio tacaña que compra cosas usadas. Objetos o prendas viejas. Estamos deseando pobreza y poca abundancia. Cerramos caminos a la otra persona. No regalar ropa usada. No se puede regalar ropa usada. No. Pareja. Claro. Pareja. Pañuelos. Eso tampoco. ¿Quién es lo que usa pañuelos? Bueno, pues en fin. Por si acaso... Yo uso. Por si acaso no regale. Simboliza tristeza, carencia y frustración. Esos eran los caballeros de antes. Siempre tenían los señores un pañuelo en el bolsillo del pantalón. Pero era antihigiénico. Bueno, los mocos quedan todas ahí. Tienen que tener dos. Un pero limpio para los mocos y otro limpio para... Anda a Punto Farma y compra tres de ese chal. Claro, porque bueno, los señores ponele que estés llorando vos, la dama. Él se sacaba el pañuelo y... No sabes, hace cuánto está ahí por el calor, nomás se secó el moco. No, yo siempre nada. ¿Qué más? ¿Y la billetera? No está. Ah, billetera. Sí se puede. Sí se puede. No, no. Dicen que no hay... No, pero si no está en su lista. A mí me regalaron un montón de billeteras. ¿No está en tu lista billetera? No, no está en mi billetera. No está en la lista. Ah, pero vos decís que no se puede. Toda la vida se dijo que no. ¿Por qué? Y no sé por qué. Y carteras, carteras... Pero te dicen que no y que si vos recibís la billetera tenés que pagarle. Una mujer le regalas una cartera. Te doy un beso y no. Viste la criatura cuando preguntás por qué, por qué, por qué. Porque sí, porque soy pelusa. Y sabes que decía papá, tengo derecho a no saber tres cosas por día. Decía papá, tres cosas por día. Tengo derecho a no saber tres cosas por día. Tengo derecho a decir.